oh tu primera baja que bonito la primera baja de josé carlos ha sido mía ha sido tuya y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Te ha gustado o qué? ¡Vámonos a ver! ¡Y se van para! ¡Lala-lala-lala-lala-lala-lala-lala-lala-lala! Yo lo quiero encontrar tío, me he llevado cuatro, me quiero llevar al quinto. Vamos a robarse la mano. ¡Que cabrones sois! ¡Lo voy a encontrar, lo voy a encontrar! ¡Miii**o! ¡Mío, mío, mío! ¡Nooo! ¡Nooo! Timmy... Timmy... Otra vez han cogido por lo delante, van para B. Casa azul, ¿no? Nosotros le estamos dando la vuelta a esta guía. Y están todos, tío. ¡Son todos bots! ¡El ataque de los bots! ¡No! ¡La guerra clon comenzado, va! Están saltiendo por las ventanas, por todos lados. ¡No! ¡Por el humo! ¡Da igual la cuchillo, me lo llevo! ¿Qué pasa ahí? ¡Casi! Me llevo al último. ¡Oh, oh, oh! Me parecía un perrito. ¡Te lo digo! ¡Y ya no me dice nada! ¿De qué es eso? ¡Mira el mapa! ¡Es un circuito amarillo! Que ya lo sé, picha, pero me ha puesto nervioso. Sí, seguro que queréis jugar clasificatoria. ¡Juego! ¡Con mi melocotonero! ¡Juego! ¡Juego! ¡Qué cuanto más mates, más subo, no? Obviamente. ¿Como que al menos me has matado Chris, será, cabr0? ¡Si, no sé! ¡Me acaba el chido, ya me pongo! ¡No, Chris! No sé cómo acabar esta frase. Me suicidare. Es que si mato a Manu... Cállate, Andi. ¿Qué le pasa a la gente, tío? No puedo, tío, confidida con esto, de verdad. Yo le voto a que no. Ahí, 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 ahí. Yeah, we won. Don't kill him. No, eres Spanish, pero eres Spain. Oh, Dios mío, lo tuyo en estéreo. Yo no escucho nada, ya, ahí. Soy Alige y vengo del Lugo. Y vengo del Lugo. Pumba, 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 me alegro. Pumba, 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 Pumba. ¿Dónde estáis haciendo? P divisions? Aquí hay un hombre que contó laΕ. Pumba, 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 Pumba. Soy ya, de mí, yo, yo, yo. Pumba, 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 Pumba! Pumba 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 pumbaa Máerlo se está superando lo está intentando hacer peor que llegue. Ya ves, tío. 2, 1, 7. Es que el Pumba Pumba me ha distraído, tío. Pumba Pumba. Pumba Pumba. Wiki. Wiki 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 Wiki. Wiki 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 W de mickey mission somewhere beyond the sea behind you behind you somewhere que no te escucha que no te escucha que no te escucha leen sing behind you i love you somewhere beyond the sea hay un maripazole del counter somewhere beyond the sea behind you behind you behind you behind you oh mario vs Chris se pone tensa la cosa no sal que vas a perder- que vas a perder el arma eso si me mata jejeje que grande es se la ha cargado que seguridad en si mismo que maravilla de hombre chiquillo que seguridad en si mismo ha hecho un montado chillo solo ha muerto uno de ellos 10 segundos mota van todos metete a la izquierda que si te matan saca di Việt pero han robado otro regen han robado otro jajaja estan pasando jajaja mataj r amazing que mierda ha sido eso? han pasado de 10 mil y yo no te disparo, me das pena no, pero ha sido el primero, Kadi, yo tomo regalito Kri, que te pasa? a mi nada Tirooo no, no, que no me pasa nada te tiro 10 señores, este fin de semana no bajo a Kadi tío, por ahí no? tío? por donde? te tengo que disparar, enserio? por aquí, por aquí, por aquí que tío cojones